El día de ayer, precisamente, lanzamos una nueva propuesta más dirigida hacia los jóvenes. Se llama el concurso Muéstrame tu Alegría. Nosotros entendemos de que los jóvenes, esta está direccionada básicamente a los jóvenes, hombres y mujeres, por supuesto. Nosotros entendemos de que un elemento que permanece todo el día alrededor de los jóvenes es el equipo de celular. Y entendemos también que el equipo de celular no solamente es para hacer o para recibir llamadas. Ahora, los equipos de celular nos permiten muchísimas cosas. Entonces, nosotros estamos invitando a los jóvenes para que hagan pequeños videos respecto de cómo es esta estadía, cómo pasa la cuarentena en su familia. ¿Qué sucede alrededor de estos días en los que necesariamente y por salvaguardar la vida tienen que quedarse en la casa? Situaciones alrededor de la familia, de los abuelos, de los padres. Videos cortos que se puedan hacer alrededor de la cocina. Vemos en estos días que a todos nos ha tocado, por ejemplo, participar de las actividades propias de la cocina. Los jóvenes, ¿cómo han participado en esta situación? Una idea que surja alrededor de esta cuarentena y que pueda ser realizada a través del celular. Como le digo, Jimmy, esta iniciativa va direccionada específicamente para que los jóvenes participen y hagan un buen uso de su equipo de celular. ¿Hasta cuánto tienen tiempo los jóvenes para enviar las propuestas, Doc? Esta iniciativa se lanzó el día de ayer y va hasta el 30 de mayo. La primera iniciativa a la cual hice referencia de textos para espantar los miedos ya lleva de la asada unos 15 días y también va hasta el 30 de mayo. Bueno, premiación, ¿qué reciben los ganadores, Doc? Bueno, nosotros estamos pensando que deben haber unos incentivos, ¿no? En el concurso de textos para espantar los miedos, vamos a entregar unos 5 computadores portátil y vamos a entregar unas 5 tablets, ¿no? Y en esta nueva iniciativa para convocar a los jóvenes, vamos a entregar un celular de alta gama. Vale, Doc, le agradezco mucho la colaboración, concede en esa noticia, es muy amable, doctor. Muchas gracias, un abrazo para usted y para quienes nos miran y escuchan.